Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada, que me hiela el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco y es verdad, un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa, que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego, si la fuerza se marchita, sin tener principio llega su final Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedo entender, y no te vuelvo si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa, que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego, si lo fuerzas a marchar, sin tener principio llega su final Ahora tal vez lo puedo entender, que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedes entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti Que lloro sin ti, que lloro sin ti Que lloro sin ti, que lloro sin ti, que lloro sin ti Que lloro sin ti, que lloro sin ti, que lloro sin ti Que lloro sin ti, que lloro sin ti